El quíntuple disco de Lili ya está en el corte de Gales, solo en el corte de Gales, egipto en todo el mundo mundial. El quíntuple disco de Lili ha llegado al corte de Gales con canciones clásicas como Villancicos, véase la canción 25 de diciembre. Como canvánidos verdes hojas de limón. También canciones históricas, por ejemplo, una que le gusta mucho a Jorge, Carolina de Mclan. Por supuesto canciones internacionales, véase el caso de We Are The Champions. Y tiene 600 canciones en 5 discos, solo de venta en el corte de Gales. Tan, tan buenas canciones que canta Lili, que tan, tan bien canta, como le gusta él y su gran peso, o no. En fin, si quieres venir a comprártelo, antes por favor, algo tal vez, calle pajarito, 40, 44, 46 y 48, se me olvidaba. Ahora, simplemente antes tener que llamar al 906-902. Existen los preservativos para que no te quedes preñada y esas cosas. Pero no existían los preservativos Lili para el dedo, para que uses tu dedo sin ninguna preocupación. Mantén tu dedo a salvo y fuera de todo virus, contaminación y esas suciedades de la calle. ¿Para qué? Protege tu dedo con preservativos Lili. El Lili lo usa. Si quieres preservativos Lili, solo tienes que llamar al 902-902. Eso es, que estamos en la calle Bajarito 6, 8 y 10. El First Club Lail, con mujeres de 50, 60, 70, 80, 90 y más años. Domingo cerramos, porque las abuelillas quieren estar por la tarde-noche con sillas en sus casas. Mmm, muy, muy, muy divertidas ellas. En fin, si quieres venir a Lail, al First Club Lail, simplemente antes tenéis que llamar al 902-902-902. Pura 10.